Música Mi llegada a Andalucía empezó decepcionándome ligeramente, un pequeño retraso y la desafortunada pérdida de mi equipaje. Perdón, han extraviado mi equipaje. Es que yo llevo 42 minutos esperando y la cinta ha parado. ¡Eso no es justo! ¡Yo exijo una explicación! Cálmese, hombre, que está formando el numerito. Tranquilícese, hombre. Piense unos segunditos. ¿Ha ido usted a la oficina de pérdida de equipaje? Eh, no. No, ¿a qué no? Es que ustedes los guiris vengan con unas bullas, unas prisas. Eso no, eso no es bueno para el corazón. Y menos de allí donde tú vienes, que no hay ni aceite de oliva ni nada. No, pero que tenemos otra... El sudoku, el sudoku requiere de concentración y carrerilla. Y ya este, este ya no lo podré resolver. Es un sudoku que nunca se resolverá. Ya tendré que empezar uno nuevo. ¿Tú te crees que eso es justo? ¿Usted piensa que eso es justo? Es verdad. Eso no es justo. Disculpe, perdone y... Buenos días. Buenos días. Ayúte con Dios. No sé cómo lo hizo ese tipo, pero me convenció. De repente me sentí miserable y altivo. Me relajé. ¿Qué demonios? Estaba en Andalucía. Perdón, ¿han perdido mis maletas? Sí, ¿me puede dar su billete, por favor? Por supuesto. Toma, gracias. Un momentito, enseguida se la buscamos. Disculpe, gracias, por favor. Aquella gente sí sabía ser amable. Se notaba el cariño en el hablar y la manera de hacer las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué caballero! Muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Y usted? Me abrimos. Está guapa. Realmente elegantes, sin lugar a dudas. Y con muy buen gusto, aquel mozo tenía una gorra igual que una mía. El lugar, desde luego, tenía un color especial. Rojo fuego. Tal vez no fue buena idea venir en verano, pero siempre lo dijo mamá. A grandes males, grandes remedios. Necesitaría un calzado más fresco para estos días. No, chiquillo, chiquillo, que te va a derretir, hombre. Ponte las sombrillas, está más fresquito. Que tiene una cara de salmoétrica y no puede con ella, hombre. No puede con la mamá. Perdone, hable español. Mira, 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 mira lo que tenemos aquí. Mira los zapatos de deporte. Mira qué cómodos y qué simples. Son de deporte, ¿no? ¿Me los puedo probar, no? No. No, do you speak English? Mira, me voy a cagar en tus muertos por si acaso. Pero es que además tenemos el mismo número de pie. Esto ya es otra cosa, hombre. Esto ya es otra cosa. Así contra yo en la discoteca sin disfarzarme, hombre, de piquillo, de mierda. Da mucho calor. Ojo, ojo, hace mucho calor. Da calor. Yo prefería eso, yo. Yo. Mira, no sé de lo que me estás diciendo, picha mierda. Pero una cosa te voy a decir. ¿Tú sabes cómo se prueban realmente los zapatos? Yo, seis y cuarto. Yo, seis y cuarto. Corriendo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Mi arma! ¡Mi arma! Bueno. Ok. Aquel amable surfista hablaba un idioma extraño que nunca entendí. Puede que fuera un extranjero como yo. Me emocionó que las viejas costumbres, como el trueque, siguieran funcionando. Me preguntaba que por qué otra cosa habría cambiado su tabla de surf. Quillo, 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 mira. Echa cuenta, echa cuenta. Aú, todos los guiris son iguales, quillo. Todo colorado. Con la chancla, con los calcetines, quillo. ¡Qué poco arte tiene! ¡Qué poco arte tiene! Aú. No veo. Todo igual. Son una hortelanza. Ya te digo. ¿Vamos al karaoke o qué? Mira, del tirón. Y nos cantamos una derecha ya en ese. ¡Ja! ¡Caina! Vamos. Tal vez, Andalucía no es exactamente lo que me imaginaba. Pero me encanta. Realmente me siento como en casa. Y solo llevo unas horas. Esto está de lugo, ficha. Pero me encanta. ¡Vamos! ¡Vamos!